Tengo ulti, ¿vale? Tienes ulti, ok. Voy a correr por aquí a pegado la izquierda del todo y voy a apuntar a la derecha. O sea, ni te molesto. No, lo digo porque estoy en larga. Ya, por eso te digo. Revelando zona. Si consigo coger esa bola, tengo ulti. Ah, no podemos pasar. Aquí tampoco la tenéis. Y no te levantes. ¡Soy el cazador! Tienes un bala, justo. Tienes un bala. Estoy cogiendo bola, ¿eh? Voy. No te escapas. Tres menos. Quizá un enemigo. Y cuatro. Revelando la zona. Tres. 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 Y no colpáis. Tres. Tres. No colpáis. Tres. Tres. ¡Oh, Dios mío!